Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, soy Francisco C. A esta hora, toda la información de la jornada desde el mismo lugar en donde se genera. Un día histórico para España, un día que puede cambiar la historia verdaderamente actual y futura del reino, la monarquía española. Las miradas se han centrado en este país porque una época se termina en esa nación. El rey Juan Carlos I de Borbón anunció esta mañana su abdicación al trono. En su persona se ha concentrado buena tarde de la estabilidad y la democracia de las últimas cuatro décadas para el pueblo español. 39 años ha reinado su papel histórico, quedó marcado al suceder al dictador Francisco Franco y permitir la apertura democrática. Más aún cuando ésta estuvo en riesgo por un fallido intento de golpe de Estado. Pero el tiempo y la vida cobra factura pues una cascada de escándalos, fallas en su salud, ya colocan al monarca y a la corona española en entredicho. Por ello se abre la puerta a un cambio generacional en el trono. Habremos de ver si esto llega a tiempo para una sociedad española en crisis, con un desencanto y un amplio grado de desesperanza. Con gesto cansado y apesadumbrado, el rey Juan Carlos I de España anunciaba de esta manera a los españoles y por sorpresa que renunciaba a la corona y abdicaba en su hijo, el príncipe Felipe. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Una decisión tomada el pasado 5 de enero, día de su cumpleaños, ha dicho que por convencimiento de que la España del siglo XXI necesita de un rey nuevo acorde con los tiempos de ahora de una nueva generación. Merece pasar a la primera línea una generación más joven. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Lo cierto es que el rey Juan Carlos dice adiós a 39 años de reinado con la popularidad de la monarquía en España en niveles mínimos. Los continuos escándalos de corrupción de su hija pequeña, la infanta Cristina, y de su yerno Iñaki Urdangarín, procesados judicialmente en estos momentos los dos por dos presuntos delitos de fraude fiscal y malversación de dinero público, han colocado a la monarquía al borde del colapso y a los españoles pidiendo cada vez más de manera más fuerte el final de su reinado. Por contra del príncipe Felipe, que reinará como Felipe VI en el futuro, es visto como alguien que ya hace tiempo está mejor preparado que su padre y como el único que puede salvar a la monarquía como institución. Se prevé que antes de que acabe este presente mes de junio pueda haber nuevo rey en España. Informó Juan Pedro Manzano. Bueno, y si Mariano Rajoy buscaba tener un papel en la historia española, ya lo consiguió. Era el presidente del gobierno español que despidió a don Juan Carlos y recibió a Felipe VI. Entre el actual jefe del Ejecutivo y el rey saliente, se había establecido una estrecha relación de colaboración en la defensa de los intereses de España. Es por ello que Rajoy fue el encargado de dar la noticia a nivel nacional. Por mi parte, les anuncio que voy a convocar un Consejo de Ministros extraordinario para este martes con el objetivo de cumplir las previsiones constitucionales en esta materia. Les adelanto que por tratarse de una abdicación, será necesario aprobar una ley orgánica tal y como señala el artículo 57.5 de nuestra Constitución.